Señor Presidente, en nuestro mes aniversario, un grupo de arequipeños, de nacimiento y de corazón, queremos decirle algo muy importante. Arequipa no es violencia. Los arequipeños amamos la paz. Arequipa no quiere piedras ni llantas quemadas en el Valle de Tambo. Los arequipeños queremos un valle moderno encaminado hacia el futuro. Arequipa rechaza totalmente la actitud destructiva de sectores radicales con intereses políticos electorales. Los arequipeños apoyamos la minería responsable con pleno respeto al medio ambiente. Arequipa le dice sí al desarrollo. Es por eso que en este momento nos estamos organizando para enfrentar la amenaza de los que quieren condenarnos al subdesarrollo. Nosotros somos arequipeños por Arequipa.